¿Cómo tomar las mejores decisiones? Lo vemos, así que acompaño. Negocios en Digital 891. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, mi podcast en el que nos apasiona hablar de los negocios. Ya estamos un lunes más, 21 de febrero del 2022. Vamos a hablar sobre algo que seguramente a muchos de los que nos están oyendo les habrá pasado. Estamos al frente de varias disyuntivas, siempre debemos tomar decisiones. ¿Y cuál será la mejor? ¿Será que nos vemos influenciados por nuestros gustos, por nuestras razones? ¿Cómo tomamos las decisiones? Lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes invitarles a que si tú quieres crear embudos de venta en LinkedIn, es decir, que te vengan de manera constante prospectos calificados para tu negocio B2B, lo podemos implementar dentro de LinkedIn, esta valiosa plataforma, esta red social, y que pues te invitamos a que participes en la segunda edición de Leads for Sales, que son las mentorías grupales VIP online presenciales, es decir, sincrónicas con nuestros clientes para poderles ayudar en este proceso. Este proceso lleva, me han preguntado, 10 semanas en el cual, pues, y esto no hace falta que tengas conocimientos previos o que incluso tengas una cuenta en Facebook, que digo en LinkedIn, pero que sí vamos a arrancar desde cero hasta que puedas tener este sistema de implementación de generación de Leads, valioso. Así que, bueno, ahora volvemos al tema de hoy, ¿no? Entonces, hablábamos de que mientras vivamos, mientras existamos, siempre vamos a tomar decisiones, desde que nos levantamos de la cama, tanto decisiones triviales como las súper importantes en nuestra vida, cómo las hacemos o cómo estas están sesgadas en nuestras experiencias y que vemos que a la larga nosotros somos el producto de nuestras decisiones, ¿no es cierto? Así que, bueno, vamos a hacer un breve repaso y brindarles algunas pautas que sin duda, sin duda van a ayudarte a conseguir tomar las mejores decisiones. Primera, concentrarnos en nuestros objetivos. Claro, si es que nosotros tenemos definido cuáles son esos objetivos, y yo sí te recomiendo no tengas tantos objetivos, si tienes muchos, el que mucho barca, poco aprieta, que vamos a ver que este podcast va a ser un poco de traer algunas reflexiones y, digamos, frases que se utiliza de manera seguida, ¿no? Entonces, el tomar estas decisiones hará que puedas, estas decisiones basadas en tus objetivos, pues, sea mejor. De hecho, en lo particular les puedo decir, y esto yo creo que cuando hace años atrás, cuando se empieza a emprender, a veces tenemos este síndrome de la abejita que está picando en una flor, luego en otra, entonces tiene un proyecto, no lo termina, va en otro y sigue así, ¿no? Entonces, cuando, y bueno, yo creo que una parte de la vida es importante porque te permite vislumbrar las diferentes opciones, qué es lo que, por dónde mismo te sientes más encajado, pero cuando ya tomas las decisiones y dices, mira, este es el proyecto en el cual, pues, me gusta, me apasiona, esto lo voy a hacer, por poner un ejemplo, dejas de tomar otros o involucrarte en otros proyectos y estas son parte de las decisiones que debes tomar, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando recién empecé hace muchos años atrás y, pues, quería emprender, había durante todo el día, me sentía con esta situación de, tenía decisiones que en ese momento debía adquirir, ver en qué proveedor y por qué, por qué compro, por qué no compro, bueno, y cuando no tienes de pronto, incluso, claro, la experiencia, a veces resulta que dices por qué, por qué debería tomar o cuál es la mejor decisión, ¿no? Claro, aquí me viene el tema de que la capacitación es importante también, ¿no? En base a qué cosa, pero otra de las cosas que también deberíamos es no perder mucho tiempo en las pequeñas decisiones y aquí yo les voy a dejar, porque hemos hablado ya en varios episodios e incluso hicimos una presentación, una charla en la Cámara de Comercio de Quito, hablando sobre la administración del tiempo, claro, ahí donde debes identificar actividades importantes y urgentes, en las cuales, por ejemplo, si son actividades que ya no son tan importantes para ti y tú puedas delegarlas, bienvenido sea, en nuestro caso, por ejemplo, yo ya la generación de contenido, cuando yo recién arranqué, yo pues hacía de todo, pero ahora la edición de vídeos y todo, eso ya lo, ya le tengo a mi equipo desde aquí un abrazo a Majo, a Alexito, que son las personas que han estado ahí y que me ayuden y que yo ya me desentiendo, yo me dedico a las ventas y a trabajar con los clientes. Entonces, eso también es importante saberlo hacer. Adelantar el trabajo, otra opción, es decir, cuando, ahí hay un dicho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, es decir, evita procrastinar y entra en acción, porque normalmente cuando algo no nos gusta mucho o no tenemos mucha claridad sobre una decisión, normalmente la dejamos pasar y que pase, que pase, que pase, pero esto se complica, porque cuando llega un punto en el que ya no puedes procrastinar, tienes que tomar una decisión de pronto acelerada sin meditar de manera consciente, ¿no? Otra, dejarse asesorar, y yo siempre digo, ¿no? Dos cabezas piensan mejor que una y esta es otra de las frases que no sé si ustedes han escuchado, pero claro, pedir consejos a las personas de tu confianza o dejarse asesorar por expertos en cada área, porque como dueños de negocio, pues no somos todólogos, ¿no? No sabemos de todas las áreas, entonces posiblemente ahí pedir apoyo a un experto o alguien de confianza que te ayude a tomar la decisión correcta o en tu equipo de trabajo, a ver, esta disyuntiva tengo, esto planteo yo, ¿qué opinan ustedes? Y pa, 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 esa lluvia de ideas, pues sí o sí que es enriquecedora para, y te amplían la visión que tú de pronto no lo veías, ¿no? Otra, dedicar esfuerzo a potenciar en nuestro lado racional, ¿por qué? Porque a veces, pues, podemos tomar decisiones emocionalmente y esto no está bien. Y sí, es difícil porque la parte racional del emocional está muy ligada, pero se lo puede regular, ¿sí? Es decir, cuando estamos enfadados, cuando estamos, discutimos con alguien y ahí tomamos alguna decisión, pues no es la mejor, ahí es mejor. Y que también lo hemos hablado en el podcast, ya va a ver si encuentro el episodio y el desenglazo, pues antes, antes, antes hablábamos sobre justamente cómo la gestión del cerebro, también de cómo no ser reactivos, sino proactivos, esto es parte de tomar decisiones, ¿no? Más desde el lado racional, es decir, digamos, ya más centrados, ¿no? Y pues, recuerda, al final la conclusión es que todas las decisiones que tomemos va a ser para mejorar nuestra situación y esa inspiración nos ha de guiar para optar las mejores alternativas favorables para nosotros. Y con ello, pues, cuando tomemos decisiones y que sean, ya vimos, ¿no? Que nosotros nos enfoquemos en las relevantes en nuestras vidas, en el resto, en las superfluas, pues, o deleguemos, ¿no es cierto? En las que son favorables, en las que son relevantes para nosotros, dedicarles tiempo y energía para, de acuerdo a su relevancia, ¿sí? Así que te invito a quedarte con esta reflexión. ¿Procastinamos sistemáticamente antes de decidir? ¿Nos pasa? ¿O somos conscientes de lo importante que es evitar momentos inoportunos para tomar decisiones? Así que toma en cuenta esto y con estas reflexiones arrancamos esta semana. Recuerden, lunes 21 de febrero y agradecemos esto. Hemos sacado de Avances.express las mejores ideas del mundo a tu alcance en español. Nuestros pacientes del video podcast de Negocios Digital. Si quieres suscribirte con ellos, puedes, ya les dejo las notas del programa Avances.express con solo 1.99 con el código Katia Amando. Así que, pues, nada, nos vemos y nos escuchamos. El día de mañana tenemos una entrevista realmente relevante hablando con Eduardo Macal que nos cuenta sobre la gestión de capital. Si tú tienes un excedente en tus ingresos y, pues, te has pensado en invertir, bueno, hay miles de formas y eso lo vemos, lo hablamos con Eduardo que nos acompaña desde México. Así que no se lo pueden perder. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.